Dicen las chicas que las subas, ¿qué dice? Sí. Llamame y hablamos, ¿qué dice? Diga a las chicas que las subas, dice Katerin. De Amilet. Katerin y Amilet. Oh, y Amilet, sí. Ah, sí, ya sé que ya. Ya, ya la subí la vez pasada. Te acordás que no tú estabas. Te voy a hacer otro dúo. Bueno. Cortale, dice, no quiere hablar, dice. Te voy a hacer otro dúo. ¿Qué dices, te lo hago? No, pero tiene que no ser de ti. Yo no te voy a obligar a que hagas cosas. Yo sé que no. Yo no tengo a nadie. No sé, ¿por qué te mandaron mensajes a ti? Ya, ahí no se lo escriben. ¿Y la fotito para cuándo? Dice, mami. Dermina no sabe ni hablar. Ay, la gente, Dios mío. Si no sabía ni hablar, no estuviera hablando. Súbame, carnal, dice. ¿Quién te mandó un mensaje a ti? Ah, ya sé quién te mandó un mensaje a ti. Yo le escribí. Pero no le volví a escribir por eso, porque te mandó un mensaje a ti. Solo la rata. Subí, me dice. Ay, a ver. No, no, ya se le tomando. Subí, la. No, no, ya se le tomando. No, no, ya se le tomando. Te dejo, no me lees, dice. No te caes, dice. Voy a cagar yo. Rizelda es mi amor. Eso le dice a todas. Ya, déjeme. En el en vivo lo estoy diciendo. ¿Qué le pasa a usted? Rizelda es mi novia, dice. Ni lo conozco. Sos una buena mujer, tú, fíjate. Adiós, pues, si no mandan solicitud, ¿cómo lo puedes subir? Vamos. Me dice que tú le dijiste a todo, a todo mundo amas tú, todo mundo es tu novia. Me entienden los carasos a la gente. No estoy enamorando a nadie aquí. Contesta, vato, es que no mandan solicitud, ¿cómo lo puedes subir? Ya le mandan solicitud, no soy mujer. Saludos de México. Ay, mejor tú no me, súbete. Subilas. Es que no mandan solicitud, no hay mucha señal a quién estoy. Este me está chingando la vida aquí en día, rato, donde hay ya. ¿Quién? ¿Quién? Mándalo a la mierda, Herminio. Usted que le valga madre. ¿Cómo? Hola, Herminio, dice. Sí, es que un día rato me está chingando este, pero... Un día ayer me está jodiendo este vato. Herminio. ¿Eh? ¿Quién? Un vato que está ahí jodiendo. ¿Quién es? No quiero bloquear. ¿Qué le dicen? No quiero bloquear, pero no, no me cae. No, tengo malo señal. Se llama... Anfitrión. Anfitrión tienen el de Nel. Se llama... Franco. Tranquilo. Se mira frisada la pantalla. Ah, es que no tengo señal acá. Y entonces, Herminio, ¿cuándo me va a venir a ver? Ay, Dios. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Boston. Soy catracha también. Ay, Dios mío. Yo estoy en Nueva Ayuda. Su debilidad, su debilidad, las catrachas, ¿verdad? Yo estuve en Nueva York. Dime, vine para Atlanta. Sí, Nueva York está cuatro horas de aquí. Cuatro, cerquitito. Ya te conozco, bicho. Cuatro, cerquitito. Que aquí todo el mundo lo conoce a uno, Herminio. Sí, todo el mundo lo conoce. Nosotros de El Salvador. Oiga, Herminio, que yo soy de El Salvador, dice la bicha aquí. Sí. Puro catracho, papá. Quinientos cero cuatro. Puro catracho. Claro, catracho a morir. Ponte, dice que que ponga, que se ponga trucha, dice. Tienes suerte este bate, que no me cayó, es que no lo bloqueé. Herminio dice, ya. Y ahí dice, ¿pa qué? No le pare bola, Herminio. Por eso ellos lo joden, porque usted se enoja. Ay, déjelo. Ni le lea los comentarios. De verdad. Uy, es que no tengo señal, de verdad. No sé qué puta me pasa. Dice que yo soy pura Wendy. Porque somos catrachas, pues. Están locas. Somos catrachas, ¿y cuál es el pedo, Herminio? Dice, regresa a tu aldea, dice. Ah, pendejo, ¿cómo que yo me mando? La cara te pida. ¿Cómo hubiera comido esa catrachas, tío, mierda? Porque estoy comiendo bien esa catrachas, que me hubiera harto. Mire, mire, que la gente es jodida, ¿verdad? Sí, que tiene que ir a la bruta. Dice que si yo soy la hermana de Wendy, ¿y si somos primas? Vivo en un ma... Vivo en un ma... Vivo en un mariete también. Un mariete también, ¿no? Somos primas, primas somos con Wendy. Qué aburrido, maje, dice. Es que usted les hace casa, Herminio. No se enoje y déjelo. No, yo no me enojo. O te agarres de la onda, los majes, usted dígale que sí, que sí. Como se los quitan, sí, pues no les haga caso. No les haga caso, me están diciendo que exactamente. Ajá, no les haga caso, Ana. No les haga... ¿Quién está peleando, eh? ¿Eh? Uy. Los vías peleándose por un hombre. ¿Dónde vive, Herminio? En Atlanta. Que se vaya para California, dice. Para usted que se vaya para California. Enseña la cara, dice. Te bailamos. Te bailamos. Que le dedique una... ¿Quién? Hay una chavita ahí que le dedique una canción. ¿A dónde, dijo? Ya pasó, ya. Ya pasó. Es que... Es que está frizada, gente, la cámara. Por eso no se puede ver. Sí, sué. No tengo mucho señal de aquí. ¿Qué parte de Atlanta vive, dice? A la par de un lado. A la par de un lado. A que quieren entrar, pero... Hoy sí, Herminio, hoy sí. Hoy sí. Ahí me están diciendo que de la cara. Dice que me parezco a Wendy, dice. Estaban diciendo que diera la cara. Ajá. Herminio, guapo, dice aquí. Papacito. Señora. Uy, están peleando dos ahí por una mujer. Hola, mamacita, dice. Hola. Aquí estamos conectados con el papacito de Herminio. No quiere entrar más gente. ¿Qué es que no tengo señal? Acá está mal. No, está frizada. Su cámara está frizada, Herminio. Papacito, ven acá. Uy, se cayó, mamá. Sí, era muy chido. Que me quede claro. Hace poquito. Aquí vamos a diseñar. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!